hashtag consejos que nadie pidió cómo es el proceso de aprender fotografía o vídeo el proceso de aprender fotografía o vídeo se basa en la construcción del conocimiento y en la práctica estas dos son las piedras fundamentales es imposible ser un buen fotógrafo o un buen videógrafo de la noche a la mañana es un proceso que lleva tiempo repito es un proceso que lleva tiempo lo importante es saber disfrutar de este proceso hay muchas cosas para aprender y el proceso de aprendizaje no termina nunca y esto es algo bueno por eso digo que es importante que aprendamos a disfrutar del proceso es muy fácil comparar nuestro trabajo con otros sobre todo cuando estamos tan acostumbrados a ver tanto contenido en redes sociales no hay que desanimarse porque tal o cual persona tiene el último equipo y nosotros solamente tenemos nuestro celular o nuestra cámara básica con el lente kit no es bueno compararse en ese sentido sino tendríamos que aprender a dar lo mejor con los recursos que tenemos pongamos un ejemplo práctico cuando digo construcción de conocimiento puede ser cualquier tema en concreto balance de blancos velocidad de obturación cosas concretas o algo más avanzado como la composición edición etcétera si estamos aprendiendo composición por ejemplo lo vamos a practicar toda nuestra carrera vamos a aprender lo básico como la regla de los tercios y sea que hagamos fotos vídeo es un tema que no se acaba nunca podemos seguir aprendiendo y mejorando de este tema la mecánica entonces siguiendo con el ejemplo de la composición sería aprender un poco de tema composición y practicarlo lo más posible una forma de verlos que el proceso de aprendizaje empieza y termina luego podemos ver cómo otros aplican ese mismo tema por ejemplo y ahí volvemos a aprender y a poner en práctica por eso es que digo que no se termina más después podemos seguir con otro tema por ejemplo iluminación por mencionar algo con el tiempo ya cuando nuestra composición nos aburrió podemos empezar a buscar composiciones más creativas originales o también podemos ver como los referentes que nosotros tenemos como esas personas que admiramos componen y esto es algo que tratamos de sacarlo de ellos e incorporarlo a nuestro trabajo por eso es que digo que este proceso nunca termina aprendemos algo y lo ponemos en práctica sí pero por ejemplo este tema de composición es prácticamente infinito depende únicamente de nuestra creatividad mi recomendación entonces es que si te apasiona la fotografía o el vídeo no te desanimes cuando tu producto final cuando tu foto o tu vídeo no se ve tal cual quieres por otro lado cuando si consigas el resultado que vos querés que no te conformes que busques mejorar además a veces crecer o mejorar requiere la mirada de un mentor pero eso es tema para otro consejo que nadie pidió